Muy bien, nos encontramos en la Plaza de Armas de Chancaya, donde se viene realizando la escenificación de la proclamación de la independencia del Perú a cargo de la institución educativa número 2391, Jorge Bravo de Rueda, Querón. En su cima los antes sospechan, la bandera pendó mi color, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio, a su sombra vivamos tranquilos. Y al nacer por sus cumbres el sol, removemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre, que ante niegue sus luces, sus luces, sus luces del sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria del eterno elevó. Con todos, ¡Viva el Perú! ¡Viva! Compatriotas, a continuación daré la lectura del acta de la independencia. En la ciudad de los reyes, el 15 de julio de 1821, reunidos en este ayuntamiento, autoridades del pueblo y varios vecinos de esta capital, con el objeto de dar cumplimiento al ordenado, por el general, jefe del ejército, libertador del Perú, don José de San Martín, manifestó que expresen si la opinión general se haya decidido por la independencia. Todos los concorrentes manifestaron que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú, de la dominación española y de cualquier otra extranjera. A continuación, llamaré a las autoridades que firmarán el documento. Ahora llamamos a Javier de Luna Pisago. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Ahora llamamos a Toribio Rodríguez de Mendoza. A continuación, presentaremos los números artísticos del pueblo. Ahora llamamos al Arzobifo para que nos dé su bendición. Queridos hermanos patriotas, el día de hoy vamos a pedir la bendición del Señor para que ilumine a estos valerosos soldados y a las autoridades. En nuestra cita bíblica, Lucas 12, 15 y 17, nos dice que el Señor está en nuestros corazones y mente para seguirlo en todo momento. ¡Rodemos al Señor! Hermanos, la paz esté contigo y con tu espíritu. ¡Démonos la paz! Ahora sí, a continuación, daremos los números artísticos del pueblo. El primero, un coro llamado ¡Viva el Perú, señores! ¡Viva! ¡Viva el Perú, Divina! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú, Divina! ¡Viva el Perú! Ah, 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 ah. 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 Ah. Ah, ah. Ah, ah. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Ahora presentamos al representante de la Municipalidad. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Un minuto de los por acá. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están niños? Muy bien. Felicaciones. Excelente participación. Buenos días. Muy bien. Autoridades de la institución educativa Jorge Bravo de Rueda Querol. Docentes, colegas, alumnos, padres, familia, público en general. Tengan ustedes buenos días. Gracias. El saludo respectivo de parte de la alcaldesa Aurora Dolanto. Queremos agradecer por esta bonita participación, una excelente participación, un gran despliegue en esta mañana, en la cual le hemos dado el realce respectivo a las fiestas patrias. Queremos también agradecer a cada uno de los periodistas por darle el marco correspondiente para también enaltecer esta fecha trascendental. Una vez más, el agradecimiento a la autoridad principal de la institución educativa. Queremos mencionarles que durante esta semana hemos tenido diferentes actividades, entre las cuales se han destacado pues el concurso de bandas escolares. El día de ayer estuvimos con la visita de Milco y hoy estamos pues con la participación de las diversas instituciones educativas, las cuales están escenificando la proclamación de la independencia. Muy bien. Vengan el aplauso para cada uno de los niños y padres de familia que se han aunado para participar en esta fecha importante, relevante y trascendental. Muchas gracias de parte de todo el Cuerpo Enil. Muchas gracias, querida directora. Queridos niños, estimados padres de familia, público en general, hoy quiero felicitarlos realmente a cada uno de ustedes, chicos, por la participación tan espectacular que han tenido. Hoy estamos rindiendo homenaje a través de nuestra institución educativa Jorge Bravo de Rueda Querol a nuestra patria, a nuestro Perú. Y es de esta manera que nosotros le decimos feliz día Perú el día de hoy. A cada uno también de los ciudadanos chancayanos, porque esta es nuestra localidad, y así de esta manera nosotros nos hacemos presente también en nuestro Chancay. Chicos, ¿me acompañan fuerte? Vamos a decirle, vive el Perú, señores. A ver. Uno, dos, tres. ¡Vive el Perú! Muy bien, chicos. Fuertes palmas para nuestro país. Muchísimas gracias a la Municipalidad Distrital de Yancay, a nuestra alcaldesa, la señora Aurora Dulanto, a través del programa de Educación y Cultura. Muchísimas gracias, profesor Changanaquí, por este espacio brindado, y para hacer que nuestros estudiantes puedan desplegar también sus dotes artísticos el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director. El agradecimiento de parte del área de Educación y de Cultura, también hoy nos estuvo apoyando también, como siempre, la señorita Angie, igualmente con la señorita Miriam, el agradecimiento a cada una de ellas. Y muchas gracias con todos, muchachos. Vamos a continuar con todo el apoyo durante todo el año. Adelante, entonces. Bien, esta fue la participación en esta significación de la proclamación de la independencia de parte de los alumnos de la institución educativa Jorge Bravo de Rueda Querol, institución 2391, quienes se reunieron hoy aquí en la Plaza de Armas para realizar este bonito acto, como siempre, resaltando fechas tan importantes como es nuestras fiestas patrias, por supuesto, aquí en el Instituto de Chancay. ¡No! 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 Bien, de esta manera habría terminado entonces la participación de los niños de la Institución Educativa 2391 en la Plaza de Armas de Chancay. Esta participación muy importante resaltando las fechas festivas en este mes de julio. Es muy importante para nuestro país y en estas diversas actividades que el Distrito de Chancay está realizando. Por supuesto la participación de las instituciones es muy importante ya que une a los estudiantes y los ayuda a poder aprender un poco más de lo que viene pasando y los acontecimientos en nuestro país. Bien, ampliaremos más información en breve. Adelante estudios.